Continuamos con más noticias, compartiendo con ustedes toda la información y las actividades. En este caso vamos a hablar acerca del trabajo que vino realizando la empresa ZAMEP por la provincia de Chaco. Y para eso le damos la bienvenida, está con nosotros el presidente de la empresa, el ingeniero Nicolás Díez. Gracias por venir y estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la bienvenida. Muy buen día a usted y a toda su audiencia. Bueno, queríamos hablar acerca de algunos temas que están trabajando en toda la provincia de Chaco. Y uno de esos tiene que ver con un tema que preocupa y tiene que ver con el verano. Este plan de emergencia, este pedido que se ha presentado en la Cámara de Diputados, ¿cómo están evaluando ustedes? Porque también ingresa ahí lo que es el plan de emergencia hídrica. ¿Cómo es este sistema ya mirando para lo que va a ser este verano 2024-2025? Sí, particularmente en esta emergencia hídrica viene de la mano de la niña, que en varios lugares sabemos que vamos a tener secas y secas muy prolongadas. Esta es una falta de agua para la población humana, lo cual es preocupante, en virtud de que ZAMEP presta servicio a lo ancho y a lo largo de toda la provincia de Chaco. O, consecuentemente con ello, tiene que potabilizar el agua para el consumo humano. A lo cual nosotros teníamos un plan de contingencia de emergencia para llevar adelante esto. Esto requiere de fuertes inversiones en dinero, de lo que tiene que ver para la compra de bombas, para la compra de perforadoras, para un montón de cosas que se deben llevar adelante. ¿De cuánto dinero estamos hablando de esto? En este momento nosotros habíamos hecho una evaluación aproximadamente dentro de los 20.000 millones de pesos. Y esto es por qué, digo, de la urgencia que tenemos. Las bombas que tiene ZAMEP no es una bomba que tiene la particularidad de comprarla en un comercio. Esto es, usted no va y se la saca de una estantería. No, fabricar una bomba lleva su día y lleva aproximadamente 120, 150 días. Consecuentemente con ello, lo que le estoy diciendo, entonces, que si hoy estaríamos en vista de una aprobación de un endeudamiento, un futuro toma de una deuda, estaríamos ya en el borde de... Estaríamos llegando a diciembre, enero, con el tema de las futuras compras, lo cual a nosotros nos pone en una situación bastante crítica. Están corriendo a contrarreloj. Exactamente. Tal cual lo dice usted, estamos corriendo a contrarreloj. No, exento de ello, no hemos dejado de hacer cosas. Entonces, seguimos haciendo y la vamos a seguir haciendo cosas. Esto es, con el poco dinero que tenemos, vamos a ir optimizando las cosas que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que reparar, reparar el primer acueducto, que es lo que tenemos que hacerlo. Lo estamos haciendo en este momento. ¿Cuáles son las zonas más críticas? Y las zonas más críticas en esta son, desgraciadamente, la zona del sudoeste, la zona del norte, del impenetrable, Pampa del Infierno, Los Frentones, Tacopozó, son lugares donde hoy tenemos graves problemas en el tema de abastecir agua para el consumo humano. Lo que se abre también, ingeniero, es que sin electricidad también sí o sí no hay agua, ¿no? Exactamente. ¿Por qué se da esto? Para explicarle por ahí a la gente que dice por qué es así la situación. ¿Por qué la situación es así? Es una cuestión física, si puede llamarla así. Esto es, cuando usted para el bombeo dentro de un acueducto, el acueducto sigue drenando agua, sigue saliendo agua. Esto es cuando usted tiene una manguera, cerrar la canilla durante un instante más, va a salir saliendo agua de la manguera hasta vaciarse por completo. Y después, al abrir nuevamente, tarda un tiempo en salir en la punta de la manguera agua. Lo mismo pasa con un acueducto. Y lo desgraciadamente, no desgraciadamente, sino que es un sistema geográfico el que nosotros tenemos. Que nosotros tenemos una diferencia de 60 metros del río Paraná hasta Saspeña, donde tenemos que elevar el agua. Consecuentemente, con ellos, si se no cae la energía eléctrica en la planta de Barranquera o por puntos intermedios, por donde pasa el acueducto, ese acueducto va a ir sufriendo interrupciones a lo largo de 170 kilómetros. Después, también tiene el acueducto que va hacia Villa Ángela, que va hacia Charata-Las Breña y con la misma situación. Por lo cual, es una situación bastante compleja. Y de aquí es nosotros que tenemos una campaña de concientización del uso racional del agua. Que pedimos a las personas, por favor, que cuiden el agua. Porque sabemos que vamos a tener, aparte de este fenómeno de la sequía producida por este fenómeno climatológico que va a ser en la zona bastante desgraciado, por llamarla así, tenemos la otra situación del río. Que la situación del río también es muy compleja. No solamente la situación del río que nosotros tenemos en el Paraná, o en el riacho Barranquera, donde nosotros potabilizamos gran parte del agua que lleva al interior provincial. Pero nosotros tenemos plantas potabilizadoras también a lo largo del río Bermejo. El río Bermejo que hoy tiene un caudal casi hasta mínimo, le diría. Con el agravante que en algunas situaciones nosotros tenemos plantas potabilizadoras en Puerto Lavalle, tenemos plantas potabilizadoras en Presidencia Roca, en General San Martín y en el Sausalito. Donde particularmente siempre tenemos que estar atentos al desvío y a los cursos que tiene el río, porque es inevitable que ese río se comporte de esa manera. Entonces lo que tenemos que estar atentos es con nuestras máquinas y equipo para que la provisión de agua a la que le damos a las personas realmente tenga la cantidad suficiente y la calidad para llegar a cada uno de los hogares. Eso es lo que ahora estamos trabajando. Hemos terminado Puerto Lavalle, por suerte, en solucionar un problema que era bastante grave. ¿Qué había pasado? Y donde el río particularmente, como yo le decía, el comportamiento del río, hoy se retiró sobre las costas de la provincia de Formosa. Y a nosotros nos ha dejado particularmente lejos de las tomas de agua, que nosotros tomamos agua para generar agua potable para particularmente lo que es la zona de Castelli, la zona de Villarrio del Mejito, toda esa zona que está abastecida por esa planta. Bueno, particularmente siempre estamos atentos y prestos a solucionar ese problema. Ahora tenemos un problema sobre roca, de las mismas dimensiones, pero no en magnitud, sino es solucionable. Pero hay que estar, hay que solucionarlo. Roca particularmente, de Presidencia Roca, hay un conjunto de cosas que realmente han venido a lo largo de años, digamos, hubo una suerte de amontonamiento, por llamarle así, para que entiendan a las personas, sobre lo que es la planta de toma. Esto es ramas, árboles, y hay que sacarlo. Hay que sacarlo, si no, no tenemos agua. Y de alguna u otra manera tenemos que solucionarlo. Ingeniero, ¿en qué situación se encuentra la obra del acueducto? Teniendo en cuenta que hablaban de un porcentaje, esto también estaría incluido en el pedido de emergencia también para poder continuar con esta obra. ¿Y qué significaría también? La obra del segundo acueducto, estamos hablando. La obra del segundo acueducto, nosotros hemos hecho una... El gobernador de la provincia ha firmado un convenio con Nación, y ustedes saben dentro que la obra prioritaria que tiene es la culminación del segundo acueducto. Esto para nosotros es una obra sumamente importante, una obra que va a dar agua a más del 50% de la población, del Chaco, que arranca aquí en Resistencia, va a Saspeña, va a Tabiateray, va a Tapampa al Infierno, Charata a Las Breñas, Hermoso Campo. Vamos a poner más caudal y presión al acueducto que va hacia Villángela. Tenemos que... También hay otro acueducto que está no terminado, que es el acueducto de San Bernardo a Villa Berté, para que nosotros... Son muy importantes esa obra. Muy importantes porque significa darle calidad de vida a las personas. Así que... Y en lo que estamos en tratativa con el gobernador y particularmente con el Ministro de Infraestructura, estamos viajando continuamente a Buenos Aires para que los financiamientos se consigan y se pueda proseguir con la misma. Bien. ¿Hay acompañamiento por parte de Nación en esto o no? Bueno. ¿O están con la plata de la provincia? Hasta ahora, particularmente, lo que hicimos es proseguir algunas obras que tienen financiamiento internacional, que es particularmente relacionada, hablo con el segundo acueducto, ¿no? Que tienen que ver sobre la zona sudoeste, que son obras que están en Corzuela, en Itín, en Hermoso Campo, que estamos siguiéndolas, y otras que estamos haciendo la reconversión de los contratos de obra como para poder proseguir. No son fáciles, no son tiempos fáciles, pero no por eso nos vamos a amedrentar en no hacerlas. De una u otra forma, la vamos a hacer y la vamos a tratar de llevar, ya le digo, cuando yo hablo, en cantidad y calidad de agua a cada una de las personas del Chaco. Había un pedido también por el Intendente Juan José Castelli, por los vecinos también de la zona, y tiene que ver con el acueducto de Zaparinsky. ¿Cómo está esto también? Una buena noticia que también se difundió en los últimos días. Sí, particularmente la noticia radica a partir de un acuerdo que hizo el gobernador de la provincia con el presidente de la cooperativa de Juan José Castelli, donde particularmente ellos vamos a hacer un acueducto de lo que es de Castelli hasta Zaparinsky, donde toma agua, como yo le decía, de la planta de la valle. De ahí es la importancia de cada una de las plantas potabilizadoras que tenemos. Fue el primer acto que hicimos, después ya personal técnico de Zameb ya ha concurrido particularmente dos veces a la ciudad de Juan José Castelli para la firma de los convenios correspondientes y la toma de datos del tema de la persecución de ese acueducto. Y para que en el menor tiempo posible también lo podamos terminar y que los habitantes de Zaparinsky tengan el agua que se merece. Exactamente. Y por otra parte también, ayer estuvo en Pampa Almirón lo que fue el aniversario y también hubo, está la planta de agua potable también en la localidad, donde estuvieron allí presentes por parte de la empresa. Exactamente. Ayer en el 78 aniversario de Pampa Almirón lo que pusimos en funcionamiento fue una planta de homos inverso. Porque es muy técnico decírselo, pero es una planta que transforma el agua que se saca de las napas subterráneas, lo transforma en agua potable. Y eso se negó para la localidad de Pampa Almirón a lo largo de muchísimos años. No voy a decir ni tanto, sino fueron muchos años, mucho más de 25 años. Lo que se hizo anoche es poner en funcionamiento esa planta de homos inversa que le va a dar otra calidad de vida a las personas de la localidad. Y bueno, muy contento en particular porque transformar la calidad de vida es algo particularmente hermoso. Están trabajando con el tema, bueno, hoy hablábamos también un poco acerca de la sequía, este fenómeno de la niña. Se había armado como un comité también para hablar acerca de cómo seguir con este año, cómo ayudar también, porque hay que ayudar a las localidades. ¿Cómo están viendo y planificando? Sí, particularmente a través del Ministerio de Infraestructura. Lo que nosotros tenemos es todo un equipo donde está trabajando LAPA, está trabajando ZAMEP, perdón, CECHEP, donde está trabajando Vialidad. Estamos trabajando todo un equipo de, primero, de los presidentes, de los que conducen las empresas y particularmente los vocales y los técnicos, en tratar de solucionar todos estos problemas. Es un problema que lo vamos a tener que hacer frente y no nos queda otra. Solucionar el problema de la gente. Por otra parte también, las facturas ya no están siendo emitidas, resistencias a espeña. Hay que anotarse cómo es el sistema también en esto. Va a ser una reducción, me imagino, de gasto de la empresa, ¿no? De gasto de la empresa y de impresión de boleta en papel, tendiente a minimizar todo lo que es el pacto ambiental, ¿no? Y lo que estamos particularmente haciendo son dos cosas. Uno se puede anotar a través de la página web de la empresa, o particularmente lo que nosotros estamos haciendo también con personal perteneciente a la empresa, debidamente acreditado, con su uniforme, con su carnet, visitando domicilio, donde nosotros sabemos que no se han hecho todavía ese tipo de facturas porque las enviamos a los correos electrónicos, pedir los correos electrónicos de las personas donde nosotros mandamos la factura y que se pueden pagar a través de los diferentes sistemas de pago que tienen cada uno de los bancos. Y particularmente con el nuevo Banco del Chaco que tenemos un convenio nosotros de realizar a través de la tarjeta de pago tuya en tres pagos sin interés la boleta del agua. ¿Cómo está la recaudación de la empresa? Mejorando, mejorando por suerte. Esto es, hemos elevado, cuando nosotros hemos llegado a la empresa teníamos debajo del 50% de las boletas que se estaban emitiendo, recaudábamos menos del 50%. Hoy estamos ya arriba del 63% de la recaudación. Lo cual también ven los clientes la responsabilidad de la empresa en resolver algunos problemas que llevaban años de resolver, ya sea en agua potable o en cloaca. Muchas gracias, muchas gracias ingeniero. Gracias a usted. Hablamos con el ingeniero...